¿Imaginas qué pasaría si no limpiaras tu cuerpo? Pues lo mismo ocurre con tu alma. Relaciones tóxicas, rencor, culpa, van formando una capa oscura que te impide brillar. ¿Cuál diamante ha atrapado en la roca? Lo bueno es que tu luz interior nunca se apaga. Soy Paula López Espinosa. Como joyera y coach de vida, mi propósito es liberar el brillo interior de las personas. Mi libro, Tu alma, una joya para pulir, es un manual de transformación en el que te enseño cómo pulir el diamante de tu alma a partir de mi propia experiencia de sufrimiento y sanación. Tú también puedes brillar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!